Corría la era del mesoproterozoico. Solo con esos dos compases de dejarlo quieto, dije, claro, se tiene que quedar quieto. En Tocarte, por ejemplo, me dejé llevar por Pucho. Cuando Pucho empieza a escribir, valiente gallina, la bolsa o la vida. Yo estaba pensando, esto es un delirio. Pero luego lo pruebas y te funciona. Como quieres que te quiera, se juega mucho aquí. Eso es lo lógico. Lo metí al doble. Yo estuve mucha parte de mi vida pensando que había perdido el tiempo y que ojalá hubiera hecho como Andrés, como Fito Páez, de repente que a los 18 años estaban de gira. Yo pasé mucho miedo en este disco. Me hizo perder mucho la fe en mí mismo, en la capacidad de componer. Aquí te dejo los minutos en los que hablamos de cada tema. Además, que sepas que he hecho un vídeo analizando el disco completo. Te dejo el link en la descripción. Pues qué ilusión que estés aquí. Y la mía. Es un disco sobre el amor, pero que empieza hablando del amor en plan, no, no. Vamos a hablar de cómo se originó el amor hace 1.600 millones de años en el mesoproterozoico. Era la era del mesoproterozoico, cuando aquella célula visionaria. Con seriedad, por favor. Está muy bien dicho. Siempre así me gustó, sí. Un acto inaudito tirando a heroico, tuvo una idea revolucionaria. Empieza con una vía hacia una vez. Era hacia una vez una célula que decidió unirse a otra. Las células que hasta ese momento cada una se partía en dos y generaba dos individuos iguales. Era un mundo mucho más aburrido y mucho más individualista que el de hoy, a pesar de que vemos el mundo de hoy como muy individualista. Pero en ese momento los individuos se partían en dos y generaban clones de sí mismos. Hace 1.600 millones de años, en un momento deciden dos células fusionar su material genético. En ese momento comienza una explosión de vida en el mesoproterozoico, de color, de variedad. Y el amor es el plan, el amor es el plan, el amor es el plan maestro. Tú la variedad esa la querías mostrar con la orquesta. O sea, la razón por la que hiciste con la orquesta. Sí, esa es. Esa canción estaba fuera del disco hasta el último momento. ¿Ah, sí? El plan maestro. Sí. La canción se estaba cayendo fuera del disco porque tenía una evolución armónica al principio que para mí la volvía redundante. Se movía la primera parte, la que luego se queda en el... Corría la era del mesoproterozoico Corría la era del mesoproterozoico Era antes, cuando aquella célula visionaria En un acto inaudito tirando a heroico Tuvo una idea revolucionaria Ahí tiene que ver dos cosas. Ahí intervino un amigo mío que se llama Carlos Casacuberta, que es un amigo mío, es mi amigo más antiguo, es economista, es coautor de la canción, por ese acorde que puso nada más. Pero le dije, es que la voy a dejar fuera porque esto ya lo usé tantas veces en canciones mías. Los dos parlantes afuera, la música en el... Los dos parlantes afuera... Hay tantas canciones que he usado así, ¿no? Entonces me aburre y me dice, es que toda esa primera parte no se tiene que mover. Y entonces me manda... Corría la era del mesoproterozoico Cuando aquella célula visionaria... Me manda eso. En un acto inaudito tirando a heroico. Aquí ya empezó a cambiar otras cosas que yo no puse. Pero solo con esos dos compases de dejarlo quieto, dije, claro, se tiene que quedar quieto. Este es un disco, una de las cosas que pasa, es un disco escrito, muchas canciones a partir del bajo. ¿En la grabación final lo tocas tú del bajo o no? No, pero el riff es mío. Yo tenía la figura, pero no tenía ese sonido ni ese pulso. Entonces generó una tensión muy guay el que estés todo el rato en el 2-7. Y aquí ya de pronto ya entra a la... A las pentatónicas, ¿no? Va ese momentito ahí de Bichy, medio... Sin saber, no había inventado el amor y el sexo. El amor y el sexo. Pero es el... Pero todo el espíritu ese de las cuartas moviéndose, son cosas del impresionismo. Claro, al final tú en esta canción metes como muchísimas referencias radicalmente distintas. Hay muchos. La canción con más instrumentos, la canción con más variedad, porque al final estás representando como la biodiversidad un poco, ¿no? Porque esa es la idea. La idea es hacer una especie de enciclopedia del mundo, muy corta, en el sentido de que con toda la ambición y toda la humildad posible, digamos. Pero es como metamos todo, está... Está la parte de Bichy, del medio, y luego el del folclore ternario tradicional. El amor es el plan maestro. Hundirse los dos en una, buscar en otro cobijo, crear la palabra hijo, barajando la fortuna. Hundirse los dos en una, buscar en otro cobijo. Crear la palabra hijo, barajando la fortuna. Aullar de amor a la luna, con un trino, una canción. Descubrirse el corazón, soltar al viento semilla. Y en una pasión sencilla, ver nacer vida y misión. Esa décima no está escrita por mí. Está escrita por una prima mía, astrofísica, Alejandra Melfo. Y me dice, mira primo, lo que a mí me impresiona es que el amor no existió siempre, me dice. El amor es una invención de la naturaleza. Y no solo fue una invención, sino que fue una invención buena. Resultó ser una estrategia muy buena, tanto evolutivamente como desde el punto de vista de la supervivencia. Entonces, la canción tiene como muchas capas. Como es una décima, yo empecé a pensar, bueno, la décima en sí misma es una genealogía y una arqueología dentro del mundo de la letra. Porque la décima es su género maravilloso, que se conoce en su nacimiento, 1591, Vicente Espinel en Málaga, un español. España lo inventa, llega a América en ese momento. España, como muchas veces pasa, se olvida de esa tradición propia. Y la mantiene viva Latinoamérica en todos los países latinoamericanos. Y que va variando la musicalización. A veces es cuaternaria. Pides que dependiendo de la zona de Latinoamérica cambia alguna cosa. Sí, en Uruguay se musicalizaría, en Uruguay o Argentina, que van por milonga o por cifra. Serían menor por... Fundirse los dos en una, buscar en otro cobijo, crear la palabra hijo barajando la fortuna. Aullar de amor a la luna, con un trino una canción, descubrirse el corazón, soltar al viento semilla. Y en una pasión sencilla, ver nacer vida y misión. Algo así, más o menos. Mucho mejor tocado por gente que se dedica de verdad al folclore. Y en otras tonas sería de otra manera. Y en otras, por ejemplo, es como la mejor... Ternario. Fundirse los dos en una, buscar en otro cobijo, crear la palabra hijo barajando la fortuna. Aullar de amor a la luna, con un trino una canción, descubrirse el corazón, soltar al viento semilla. Y en una pasión sencilla, ver nacer vida y misión. Esa es la que hace Rubén, ¿no? Esa es la que hace Rubén. ¿Y por qué llamo a Rubén para que la haga? Primero por el placer de tener, para mí, el referente principal de la música en español latinoamericana. De todas las variantes que tiene la décima en Latinoamérica, necesitaba elegir una. Y una que me gusta mucho es el canto de mejorana panameño, que es un canto en décima, que se usa también para riña de gallos. Hay una riña de gallos mítica que me gustaría que vea, que es Pong, en YouTube. Miguelito Rivera y Tano Mojica. Esto es canto de mejorana. Mira las cosas que se dicen. ¿Puedes poner los temas que quisieras tú, Rivera? Que la república entera no me ponga ningún problema Voy a seguir mi sistema, voy a seguir mi sistema Ellos están de testigo, adelante yo prosigo Con bastante gentileza, si supieras la pereza Que me da a cantar contigo Esa es otra rima mía Esa es otra rima mía Que tú ahora te la copiaste y del público encontraste Que sigue tu fantasía Es más, decir te quería Entonces la gente vio, con orgullo te aplaudió Aparte de ver a el lejos, tú engañas a los pendejos Pero a Miguelito no Pero a Miguelito no Es una batalla de gallos con décimas Con décimas, claro Eso es un canto de mejorana Tú querías que viniera Rubén porque querías Concretamente hacer una mejorana panameña Quería elegir una forma de décima Y quería que fuera una mejorana panameña Inspirado por la pelea de gallos Por la pelea de gallos de Tano Mujica y de Miguelito Rivera Y hace tiempo que tenía ganas de trabajar con Rubén Yo quería una voz como omnisciente Alguien que estuviera viéndolo desde arriba Que tuviera la autoridad de alguien que lo ha visto todo En este mundo de la música Como una especie de semidios Soltar el viento semilla Y de una pasión sencilla Ver nacer vida y misión También hay una referencia al principio de De Rapsodium Blue de Gershwin Que es la nota más grave El si bemol Es la nota más grave que da un instrumento acústico Ese si bemol Hace un glissando Es muy difícil de dar ese si bemol El contrafagot Estuvo media hora calentando Me dijo no Para el si bemol Tengo que estar un rato Y al final hizo Yo quería que empezara el disco En la nota acústica más grave Que puede dar un instrumento Como el magma primigenio Donde se origina la vida Digamos La parte más grave Y el disco termina con esa misma nota Del contrafagot La última queda en Duerme Vela Termina con el si del Se van yendo todos Y queda solo el contrafagot Mira La orquesta se va yendo a poco Toma Y queda el contrafagot solo El mundo se llenó de colorido De llamados y gemidos Se llenó el viento Es que justo hay una frase que dices Lo de cuando el mundo se llenó de colorido Que me imagino que te refieres a las flores Sí, de colorido biológico En realidad De colorido biológico En general Patas, ojos Pero las flores Eso es una imagen muy selvatita Es que me parece muy interesante Como que las flores Al final son para atraer Pero no son para atraer A una flor del sexo opuesto No estás intentando impresionar A una flor del sexo opuesto Es para atraer a un bicho A un bicho Que te polinizará Seducir a un ser de otra especie Porque es como el intermediario Para que tú polinices A otro ser de tu propia especie Como una celestina Es muy curioso Hay otra canción En la que hablo de eso Que dice El arte es el comodín de la cimiento O sea, la flor El comodín que tiene Para reproducirse indirectamente Como dices tú Es que tiene un perfume O tiene polen Que atrae a la abeja Que es la que poliniza A la otra flor Del sexo opuesto El arte es el comodín De la simiente Y Darwin lo que decía La música, por ejemplo El arte en este caso No tenía una explicación genética Directa Como una funcionalidad Igual que la cola Del pavo real También es el comodín De una simiente Es un tipo de estructura Que dificulta mucho la huida Que te vuelve una presa muy fácil Pero ¿Por qué invierte la naturaleza Tanto en esa cosa tan vistosa? Porque es una herramienta De selección sexual El que maneje Tener una cola De pavo real Saludable Colorida Es un indicador de salud Igual que el Tener habilidad musical O saber bailar Eso decía Darwin Digamos, ¿no? En el momento De elegir pareja Tú vas a optar Por alguien que te demuestre Salud neurofisiológica No hay ninguna actividad Que coordine Más emociones Movimiento Matemáticas Razón Orden Que cantar Y bailar Y es un comodín Que tiene la simiente Para volverse atractiva Para expandirse Digamos, ¿no? Para soltar al viento semilla Como dice la otra canción El arte no es diferente De un pesa contra corriente O el perfume del jazmín El arte es el comodín De la simiente El arte también es una entidad biológica Está el mundo inerte Surge la vida Es decir, estructuras Que se autorreproducen De la vida Luego de la reproducción sexuada Se mezclan Aumenta el colorido Y todos los seres vivos Van desarrollando cosas Hasta que nosotros Desarrollamos una cosa Que se llama conciencia Que es también una parte Del desarrollo biológico Y desarrollamos una cosa Que se llama arte Que también es una parte Del desarrollo biológico En el perfume le sirve El jazmín para atraer El arte nos sirve a nosotros Para relacionarnos también De alguna manera Corría la era Del mesoproterozoico Es que de hecho A mí eso me interesa mucho De tu música Me gustaba mucho La de movimiento también De pronto cuentas Como historias prehistóricas Apenas nos pusimos En dos pies Comenzamos a migrar Por la sabana Me gustan mucho Las identidades complejas Me parece que Una crisis vocacional Como la que tiene Una persona que cambia De disciplina Y pasa de la música Una disciplina científica O al revés De la medicina O de la física O de la matemática Como tú De repente a la música Y que alterna entre las dos Lo cual es caro Desde el punto de vista Psicológico Porque uno está con ese dilema Muchas veces Pero para mí me parece Muy enriquecedor Yo estuve mucha parte Una gran parte De mi vida Pensando que Que había perdido el tiempo Y que ojalá hubiera hecho Como Andrés Como Calamaro Como Fito Páez De repente Que a los 18 años 17 ya estaban de gira Con Tocando en estadios A los 20 ya Yo empecé a vivir De la música A los 30 Me empezó a ir bien A los 40 Entonces Demoré mucho tiempo Realmente En estar dedicado Exclusivamente a la música Pero después de a poco Con el paso de los años Me di cuenta De que bueno Que no era ni malo Ni bueno Que era una característica Y si yo Si yo podía hacer algo Con eso Que era Escribir canciones Desde otro ángulo Pues me iba a servir Yo siento que a mí me ha servido Porque yo al final Me identifico contigo En la idea De que yo Pensaba que yo iba a ser matemático Yo estaba convencido Yo estaba estudiando matemáticas Y decía Este es mi futuro Profesional Y de pronto Fue como decir No pues quiero que sea Ser músico Pero tampoco fue una decisión Muy clara Es decir Yo echo mucho de menos La ciencia Y las matemáticas Y una parte de mí Siempre está diciendo Ojalá Yo echo la medicina Mucho de menos también Si No la práctica No trabajar en sí En un hospital Que requiere una vocación Muy grande Pero la medicina La echo tanto de menos Que estoy todo el tiempo Leyendo cosas Que fue igual que tú Me gusta Leo muchos libros De divulgación De medicina Tengo muchos diálogos Con amigos científicos Con mi prima Por ejemplo Y he aprendido A tener una visión Unificada Pero Es decir Tu aparato racional Se ve claramente En la parte analítica De lo que haces Eso es lo que me gusta Fíjate De Rubén Blades Que me parece Cuando te decía Es uno de los De los exponentes Más importantes De la canción Iberoamericana Es porque Es muy difícil Encontrar En nuestro cosmos Artístico Las personas que describe Y que cuenta Son canciones muy emotivas Y tiene una estructura Letrística Sumamente compleja Que vincula canciones Y personajes Con otros Es muy narrativa Muy literaria Entonces estamos muy acostumbrados En el mundo iberoamericano A encontrar gente Que se mueve muy bien En este nivel Gente que escribe canciones Muy inteligentes Y muy emotivas Pero que Ni se le ocurre Que sean bailables Gente que trabaja Muy bien en este nivel Mucha que trabaja En este La música urbana Es una música del cuerpo Con un potencial Sexual muy poderoso Con esa síncopa Que no hay manera De que la cadera No se mueva Y que está hecha Y que viene triunfando Desde hace Mil años Según Juan Perro Es decir Que la síncopa esa Existe desde Persia Del siglo XI ¿Tú tu música? ¿En cuál de las tres zonas Dirías que urbana? Yo empecé de aquí Y hago un intento No del todo logrado De incorporar el movimiento Porque yo me crié En dictadura En la dictadura De aquí para abajo Pasaba todo Debajo de la mesa Era algo completamente Del área privada ¿Tú te criaste En la dictadura De Uruguay? Sí Empezó en el 73 La dictadura Y terminó en el 84 Empecé con 9 Y salí Salí con 20 Todo mi etapa Formativa emocional Evidentemente A una dictadura No le gusta que bailes Ni le gusta La expresión corporal También lo curioso Es que como pasa En casi todos los fenómenos En espejos sociales La resistencia A la dictadura Es decir El núcleo de izquierda En el que me crié yo Como era mi casa Mis tíos Mis padres Tampoco consideraba Que bailar Fuera una cosa importante Les parecía Esa cosa del hombre nuevo Que había en el aire Que había cosas Como más importantes Que bailar Entonces yo me crié En un entorno En el que mis padres No bailaban No se bailaban Muy común Muy común que la gente Hiper intelectual Desprecia lo físico Yo siempre he estado rodeado De gente que es muy De las matemáticas La ingeniería La informática No sé qué No es solo que no sepas bailar Y tus amigos no sepan bailar Sino que lo desprecias Activamente Y dices Esta música es una mierda Es muy sencilla Tiene solo cuatro acordes No sirve para nada No es válida Es como Lo he puesto en una canción Inclusive Tengo una canción Que se llama Donde fluir Que dice Los músicos no bailamos Los músicos no bailamos Ya habrás oído decir Gracias De todos modos Gracias Por insistir A eso me refiero Con lo de los tres niveles Y la importancia De que aparezca una figura Como Rubén Blades Conozco muy pocos ejemplos En el mundo iberoamericano Y muy pocos en castellano Brasil es una sociedad Más pareja Donde está más incorporado Le tengo mucha fe A nuestra sociedad Eso es una De las cosas Que la cumbia Y luego la música urbana En particular Están retomando Cada vez más Encuentro gente No de mi generación Sino de la tuya Que Viene un concierto mío Yo después lo sigo A ver a dónde van Qué hacen Y van a bailar reggaetón después Y a la vez Están estudiando Literal Tú dirías Que por ejemplo En la de tocarte Con C tangana Como que Eso es un intento De eso mismo De ampliar hacia otro territorio Lo que yo tenía Como excedido Tocarte 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 En tocarte En tocarte por ejemplo Me dejé llevar Por Pucho Y por mi hijo Pablo Y por Víctor Martínez Director musical de Pucho Yo no quería mandar En esa canción ¿Tú dirías que es la canción Más De ese tercer nivel Del disco La más física Yo creo que es la más física Junto con O Algoritmo Dime que debo cantar O Algoritmo O Algoritmo Tiene un hueco en el medio Es una canción Absolutamente No emotiva Es una canción Irónica La ironía Mata La emoción Es como la anti-emoción Digamos No la uso mucho Pero es muy cerebral Y tiene una parte Muy rítmica No Todo el mundo dice Piensas ritmo Y enseguida piensas Ah la base No O sea yo le digo Le doy a Noga Eres Le doy solamente El estribillo inicial El Dime que debo cantar O Algoritmo Sé que lo sabes mejor Incluso que yo mismo Y el ¿Quién quiere que yo quiera Lo que creo que quiero? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere que yo quiera Lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera? Lo que creo que quiero? Ella escribe esos 16 compases Que hay en el medio En inglés Y yo los copio En castellano Por ejemplo Esta canción Que Algoritmo La parió Que buen ejercicio Digo Agarrar algo Completamente ajeno A mi métrica Con Autorrima Por ejemplo Esta canción Que Algoritmo La parió Me pregunto Si fui yo La elegiste O te eligió Yo llego a poner Como le comentaba A mis amigos Decimistas Y poetas Maravillosos Y eruditos Llego a poner Cuatro rimas seguidas En Asonante Eso es Texilian Claro Me echan del chat De decimistas De Whatsapp Que tenemos No nos sale naturalmente Cuando Pucho empieza a escribir Valiente o gallina La bolsa o la vida Valiente o gallina La bolsa o la vida Picar medicina Chupar golosina Yo estaba en la casa En el estudio Y yo pensaba Claro Pensaba Eso no va conmigo No es una cosa Que yo pueda Naturalmente Cantar No solo por lo que dice El texto Sino por la estructura Métrica Que para mi Determina muchísimo Del perfume De la canción Pero luego Tú lo pruebas Y te funciona Claro Ahora entiendo Cómo acceder A ese mundo Que era inaccesible Para mi Por eso los llamo A ellos Y me llevan a otro mundo Que es un mundo Un poco más físico Por ejemplo El proyecto de Noga Eres Que a mi me gusta muchísimo Es un proyecto Donde yo noto Un desarrollo intelectual Y artístico Sofisticadísimo Bauhaus Aquí arriba Danza contemporánea Todo como muy pensado Y también muy de acá abajo Muy rítmico Muy del rap En el mundo de Pucho Ha empezado a sacar Canciones que incluyen La emotividad Y lo ves En toda la gestualidad Que tiene Cómo quieres que te quiera Es una canción Es una canción de amor Hay mucho Se juega mucho aquí Digamos Aunque sea de autocrítica Está muy metida Aquí en el mundo Y por la mitad Le mete ese compás De funky carioca Que es lo que trajo También a tocarte Que mete por la mitad Al doble Viste que Cómo quieres que te quiera Está en 75 Y mete a 150 Si tú tienes que meter Una base Eso es lo lógico Y mete al doble Y mete al doble Es decir Para mí El funky carioca Es un ejemplo De síntesis Pucho me hizo descubrir El funky carioca Que yo ya había escuchado En otra época Pero no había terminado De entender Pon MC Kevin o Chris Pon Festa en la gallola Mira este de aquí Mira el minimalismo De esto Tome coca Dejarte llevar Dejarme llevar Y al final Ellos no hacen una copia Primero porque Pucho Es un tipo muy genial Y tiene una visión artística Muy consolidada Y tiene una visión En su cabeza Segundo porque Víctor Viene del mundo Del flamenco Entonces la base armónica Es una base armónica Flamenco Yo no toco la guitarra En esta canción La toca Víctor Y tercero Porque mi hijo Pablo Es un híbrido Entre español Y uruguayo Y él ha estado Mucho en Uruguay Y toma elementos Del candombe Dentro del funky carioca Que es la clave Pa, 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 pa Entonces esto es una especie De candombe Con base flamenca Con la economía Del funky carioca Con una estructura Melódica Del mundo urbano Que trae Pucho Es muy interesante La idea de que te cueste De como que digas Hay algo de esto Que no te resuena De alguna manera Es como una identidad Con la que te cuesta Conectar de alguna manera No solo hay una diferencia Generacional También hay una diferencia Estilística muy grande También una diferencia temática O sea, Pucho entra El tema sexual Como mucho más directamente Que yo Pero para eso están Las colaboraciones Y los amigos Digamos, ¿no? Es decir, están para que te lleven A lugares A los que tú No puedes llegar Hay un montón de cosas Que dice la canción Que yo solo No las podía escribir De hecho Pucho escribe tan rápido Escribe tan bien Que yo atiné solo A empezar a escribir la letra De la mitad para adelante Es decir, yo empiezo con Quiero que el barrio entero Sepa de nuestra obsesión De ahí en adelante Escribo yo Hasta ese momento De valiente gallina La bolsa de la vida Chupar medicina Picar golosina Perder la partida Beber tu saliva Jugarme la vida Buscarme la ruina Tocarte, tocarte El estribillo es de Pucho Todo, ¿no? Quiero que el barrio entero Sepa Y ahí entro yo Con melodías de Pucho Él empieza Fíjate que las melodías Tanto de la canción Con Noga Eres Como esta Están escritas Siguiendo una lógica Que no tiene que ver Con la lógica Del género canción Tiene que ver más Con un solo de percusión La gente no habla mucho De la capacidad melódica De Pucho Pucho es un Sobre todo Es un gran director artístico Y un gran melodista A mí me gusta Es decir Tiene unas canciones Que han entrado directamente Al acervo popular Que se van a quedar En las sobremesas De las personas Durante Generaciones Y yo lo vi construir Estas melodías Y di dos pasos atrás Me quedé sentado Un rato Viendo pasar Las pelotas Entre él La mesa de ping pong Entre Víctor Pablo y él Y yo Un poco en pánico Porque no era mi mundo Y porque no sabía Si iba a poder aportar algo Me fui al balcón A escribir La parte De besarnos en el balcón Y todas esas cosas Porque estaba en un balcón Porque estaba intentando Como loco Traer alguna idea Que sirviera para algo Con la canción Quiero que el barrio entero Sepa de nuestra obsesión Y presumir de ti Besándonos en el balcón Idolatrarte Hasta que te arque Y entrar contigo En brazos En la suite del Sheraton Toda la dirección Artística Vocal Es de Pucho Pero muy minuciosa Como sílaba A sílaba Grabación Es decir Valiente Me dice Graba una Y la segunda La grabas en otra pista Porque se superpone Valiente O gallina La bolsa O la vida Pica No hay manera de respirar Para cantarla en vivo Es un horror Él me dirigió Me hizo cantarlo Muy pegado Al micrófono A tocarte Pero mucho Mucho Le quitó toda expresión Yo empezaba a cantar Valiente O gallina La bolsa La bolsa La bolsa o la vida No, no, no No articules No muevas el tempo Como con un hilo de voz Con un hilo de voz Muy pegado Con mucho aire Muy cerca Como si estuvieran Cantando Valiente al oído Valiente o gallina Para hablar más fuerte O bajar el volumen Cuando cantas más cerca Como hacía Chet Baker Hay una anécdota preciosa De la película Let's get lost De Chet Baker Que me la contó El director Weber Que juntan A Chet Baker En Los Ángeles Con otros músicos En una película En blanco y negro Sobre él Después de muchos años Después de mucho tiempo Con la heroína Muy destruido Le faltaba un diente Estaba mal Pero estaba tocando de vuelta Y lo juntan Y se ponen todos En la misma habitación Así a grabarlo Cantando Después en un micrófono El tipo Empieza a tocar la banda En la misma habitación Todo en una sola toma Y Chet Baker Se pega al micrófono Está el director En la sala Y empieza a cantar Y el director Empieza a pensar La cagué El tipo ya no tiene voz Ya no puede cantar Y cuando terminan Dice Chet Baker Vamos a escuchar ¿Qué tal? Dice No, pero si no Sí, sí Vamos a escuchar Y van a escuchar Y estaba todo en el canal Levantan la ganancia Y estaba todo La voz del tipo Si el tipo canta Con una economía Porque cuenta con el micrófono Aquí hicimos Una pequeña pausa Y luego retomamos Hablando de una de las canciones Más chulas del disco Cinturón blanco Hasta que nos Tienen a los dos De nuevo El cinturón blanco Un amigo mío Que colecciona Revistas de artes marciales Tenía una revista De los 70 De Argentina De una entrevista A Bruce Lee En la que decía Que él Conocía una escuela De Kung Fu En la que había Tres cinturones Nada más El cinturón blanco Para los principiantes Que no sabían nada El cinturón negro Una vez después De varios años De adquirir la técnica Te daban el cinturón negro Y habías aprendido todo Digamos entre comillas Pero si querías llegar A maestro Te volvían a dar El cinturón blanco Porque tenías que desaprender Toda la técnica Que habías aprendido Para no guiarte Por elementos técnicos Sino para poder estar Incorporar lo que sabías De la técnica Desaprendiéndolo Para estar presente Y ver con ojos nuevos Cada situación Y la realidad El presente Entonces blanco, negro Blanco Entonces tú entrabas A la academia Y no sabías Si el que tenías enfrente Era el maestro O el que había entrado Ese día Digamos Y me encantó Esa idea Los músicos Eso lo entendemos mucho Lo del cinturón Porque tú Tú ves un tipo Y decís A este cinturón negro Este se ha aprendido Todos los licks De guitarra Y va a ser un solo Y sigue todas las pentatónicas En la del plan maestro Tú habías puesto Tropecientos acordes Y lo que tuviste que hacer Para que funcionara Es quitarlos todos Es aprender Es como volver a decir Voy a usar solo Dos, siete Y la orquesta Quitamos una gran parte A mí You have to kill your darlings Como decía Faulkner Para ser un producto artístico En algún momento Tienes que matar darlings O sea Cosas que te gustan Cosas que te son queridas Tenés que matar Tenés que dejar fuera Cosas que te son queridas Y ese proceso De desaprendizaje O de desapego De cosas Es esencial Para no dejarte Llevar por la técnica Es decir Para decir Bueno La técnica es importante Pero ¿Qué es lo que quiero? ¿Hacer un alarde técnico O quiero comunicar? ¿No? Quiero desde aquí ¿No? Hombre eso es un poco Lo del cinturón blanco en música Sería eso Lo del cinturón blanco en música Una vez que ya sabes toda la técnica Eso lo dice Creo que decía Jacob Collier No sé quién lo decía Como tener La valentía de usar Lo que comunica Y no lo que sabes Eso Sabes mucho Y puedes demostrar a todo el mundo Que sabes mucho Y hacer una canción Que no comunique nada Claro Y tú lo ves mucho En Collier Por ejemplo Cualquier instrumentista Que ha pasado Por la locura técnica De encerrarse Durante 3-4 años De formación A tocar 8 horas por día Que después sales de ahí Y va pasando el tiempo Y vas perdiendo técnica Pero vas ganando otra cosa O sea Vas desaprendiendo cosas que tenías Pero vas aprendiendo a comunicar Quiereme hasta que me desoriente Hasta que me desencuentre Hasta que me desaprenda Quememos los álbumes de fotos Desprogramemos pilotos automáticos y agendas Al final habla como de Empezar de cero en el amor Sí Lo de volver a ser principiantes en general Yo creo que lo que pasó también Es que la pandemia De alguna manera Fue una muerte simbólica en la sociedad Algo Se murió Se murió la vida social Durante un tiempo Y estuvimos todos esperando Un renacer El empezar de vuelta Entonces el disco está lleno De recomenzares El día que estrenaste el mundo Cinturón blanco Corría la era De la invención del amor Como de algo que vuelve a la vida Que empieza a la vida Volver a describirte a ti mismo Lo que es escribir canciones Como pasó en Tinta y Tiempo Que es una especie como de Autoexplicación De qué es lo que hago A qué me dedico yo Que se me olvide Lo que dejo por escrito No está tallado en granito Yo apenas suelto En el viento presentimiento Son metacanciones Que describen el acto de escribir Como si se nos hubiera olvidado Como si fuéramos de vuelta A principios Lo que dejo por escrito No está tallado en granito Eso tiene que ver con la pandemia En concreto En general Y en mi vida en particular Tiene que ver Con que justo se hacían 30 años Desde que había sacado El primer disco De que ya llegas a una edad En la que empiezas a decir ¿Qué hago? ¿Me entrego A estas oportunidades Medio como consagratorias Que te genera la sociedad De decir Bueno, ya estoy aquí Estoy en mí Me quedo en lo que he conseguido Y con esto me manejo O sigo poniéndome en riesgo Ítalo Calvino Tiene un estudio Sobre la liviandad Y dice La gorgona Es la fama Es la consagración En el momento en que tú Miras a la gorgona La medusa Con serpientes en la cabeza Que transformaba en piedra Quien la miraba directamente En el momento que miras a los ojos A la consagración O a la fama Que te la crees Que la asumes Que dices Vale, yo Esto me lo merezco Es decir Te transformas en una estatua De ti mismo Claro Quedas paralizado Tienes que tener mucho cuidado Que no te mate Ya no te atreves a cambiar tanto Dices Si tengo una cosa que funciona Ya tengo una identidad Ya tengo una cosa Por la que soy reconocido Pues ya Pues tendré que seguirla haciendo Y lo que se espera de ti Y en ese sentido Te quedas petrificado O no te refieres a eso El mejor de los casos es eso Cuando dices Bueno, tendré que seguirlo haciendo Porque me lo piden En el peor de los casos es A mí nadie ya me puede enseñar nada Ya no tiene nada para enseñarme O sea, ya Esta música de ahora no me interesa Porque la buena Era la que hacíamos nosotros En mi época Este Después de lo que yo he conseguido Nadie me va a explicar Cómo se hace este proceso Lo más bonito que hay En este trabajo Es que alguien Muy diferente de ti Mucho más nuevo quizás que tú Te explique Cómo se hace Te enseñan cosas Otro cinturón blanco más Sí, que alguien te diga Que de pronto Tú vuelves a decir Ah, pues este nuevo estilo de música Voy a conocerlo desde cero Soy un principiante Tropecemos como principiantes Con la misma piedra que antes Prometimos no pisar Digo, me voy a entregar Y pasar un poco de miedo Pasé mucho miedo en este disco Estás corriendo muchos riesgos En la parte compositiva Yo creo que tiene que ver Un poco con un estado Semidepresivo Que tuvimos en la pandemia Todos Y que a mí Me hizo perder mucho la fe En mí mismo En la capacidad de componer Después me di cuenta Que era porque me faltaba La presencia del otro Yo dejaba las canciones Siempre como en un 80% Y las terminaba de cerrar Estaba tan acostumbrado A comer los domingos con amigos Y de repente mostrarles Lo que estaba haciendo O algún amigo caía por casa O íbamos en la furgoneta A un show Y le mostraba a los músicos En la prueba de sonido Que me faltó esa última parte De la comunicación Y al final Cuando empezó a entrar La gente de vuelta en casa Pude terminar Todas las canciones Todo cayó Y la de Tinta y Tiempo Está dedicada a ese concepto Sí A la crisis Tinta y Tiempo Viene de una crisis Es como la explicitación De una crisis compositiva Es como si de repente Me hubiera olvidado De lo que hacía Y además tuviera esto Tuviera el peso de la gorgona El peso del granito Acababa de firmar Con una discográfica nueva Con Sony Son cambios en tu vida Que son cambios logísticos Que de repente La gente no se entera De afuera Y que a lo mejor No son los más importantes En tu carrera Pero que a ti te pesan Yo soy una persona Que trabaja mucho en equipo Entonces quería que Vieran que yo todavía Pude escribir canciones Y que estaba Y que estaba en buena forma Como compositor Y en los últimos discos Habían tenido Como bastante Resonancia A nivel de opinión Y de premios Entonces como Eso Lo primero que tuve que decirme A mi mismo es Lo que escribes No está tallado en granito No va a quedar ahí Piensa que es Como una improvisación Que la sueltas en el viento No son ni siquiera sentimientos Son presentimientos Es una cosa que Tú presientes Y que dices La voy a soltar Pre Antes de que sea un sentimiento Yo apenas suelto en el viento Presentimientos Deja que la hoja en blanco Y la tinta y el tiempo Hagan su trabajo Te enfrentas a la hoja en blanco Que al final es la victoriosa Por eso el diseño del disco Al final es blanco Digamos Lo tienes que mover Para que aparezca el relieve Que está Tinta y tiempo Y Jorge Drex El escrito en relieve Hasta que este disco Viene de un bloqueo Viene de un bloqueo De esto Viene de la lucha Contra la hoja en blanco Y de haber perdido 300 batallas con ella Y haber ganado 10 Que son las que muestro aquí Digamos Que son estas 10 canciones Que están aquí Por eso están las letras También afuera Este es el resultado De la batalla Y esto Es el mesoproterozoico El estallido de color Y el vacío No utilices todos los espacios Que tengas Deja un espacio vacío Claro Como para Solo para El color ya es un mensaje En sí Y tinta y tiempo Viene de eso Viene de decir Tranquilo No es tan importante Deja que la tinta Y el tiempo O sea Quita el yo Quien hace el trabajo La tinta y el tiempo Tú quítate de en medio Admite Nunca sabes Ni por qué Ni cuándo Porque esa voz No la comandas O sea Claro Yo no comando esa voz Al final siempre ando a tienta Sin brújula En la tormenta Pero Es como una canción de cuna Pero tras el desaliento Cada cuento Se ha de pintarse Es como una canción de cuna Porque te mece todo el rato Es como un poco Es como la de Tinta y tiempo Tinta y tiempo Eso Es como que te va como Sí, te lo repite Te lo repite Esta no es la que hace Tinta y tiempo Es cuatro contra tres Haces como dosillos Tinta y tiempo La voz va a dos Tinta y tiempo Y la guitarra a tres La canción también Tiene dos superposiciones rítmicas Que son El ritmo de la baguala De la samba Esto es al mismo tiempo Seis octavos Y tres cuartos Y el percusionista Que la toca Borja Barrueta Lo toca Por soledad Por bulerías Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Pa, 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 pa Fluye Y anticipa Pa, 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 pa Anuncia Run fluye ¿No? Eso es de los dos hemiciclos Del flamenco El hemiciclo yin Y el hemiciclo yang ¿No? Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, un, dos Un, dos, run Un, dos, tres Un, dos, tres Run Punca 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 Pa Se ha tocado en una mesa eso Son unas mesas que preparamos con Con Campy Campón Y con nuestro backliner Flamen Que tienen diferentes cajones debajo Entonces Tú la tocas y hace Puc Pum Pum Pa La mesa está servida Es un instrumento ¿No? En la misma mesa del 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 directo de Pucho Del 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 Esas son mis mesas Que las vio y Pucho que tiene un ojo Me dijo ¿Qué es eso? Es una... Qué bueno Y como no lo patentamos Se lo prestamos a Pucho Y al poco tiempo había Luthiers que hacían mesas Percutivas Que es el Para mí es el próximo cajón Del flamenco La mesa Sí, porque si puedes comer encima Y además puedes comer Y puedes beber encima Y eso Esta también Esta también Tiene la misma polirritmia El pulgar te marca a tres Y tú cantas a cuatro Y arriba voy cantando a cuatro Y en corazón impar también Hay otra Que es otra Son cosas que no me había dado cuenta La verdad Tiene un pulso común Que va siendo interpretado Por la melodía De manera diferente Siempre a contracorriente Dos, tres, cuatro, uno Solo se deja ver El movimiento armónico es Cada cuatro Tu corazón impar Siempre a contracorriente Entonces se agiganta Se suelta el velo Y me encanta Empieza a cambiar cada tres Pero es el pulso del mismo Y también es como un pulso único Un latido único De un corazón Que une diferentes Diferentes ritmos Un solo latido Las dos naranjas Digamos Une a dos personas diferentes Está dedicada a mi mujer Esta canción Igual que Cinturón Blanco Nos conocemos mucho Pero todavía Sigue siendo indescifrable Para mí Y creo que yo Para ella también Su jeroglífico Es un rompecabezas Siempre por descifrar Siempre falta una pieza Somos jeroglíficos Que siempre por descifrar Es que siempre le falta una pieza Que no terminamos de entender Para mí Se puede decir de alguna manera Parte del secreto Del amor Es el misterio El momento que tú conoces Completamente Que no es posible Tampoco Que crees que conoces Completamente a una persona Y que es completamente previsible Es muy difícil Mantener un atractivo Un deseo De lo que sea Si tú tienes una sensación De que abarcas completamente A la otra persona Que es una sensación Errada Digamos Porque Como decía Scott La identidad Es infinitamente densa Y cuanto más conoces a una persona No sabes más de esa persona Es decir Simplemente tienes más información Pero las personas son infinitas Cuanto más te acercas Más compleja es la persona Es como una serie de números reales Entre el 1 y el 2 Siempre hay otro número Digamos Como la paradoja de Zenón Siempre Parece que La identidad es fractal Y esta es una canción Muy pandémica Para mí La más Pero no porque hable de la pandemia Sino porque Por la imagen De irse por los tejados Estuvimos Como 4 meses Encerrados Mirando por la ventana En mi casa Se veían los tejados Digamos Y aplaudiendo Saliendo a aplaudir A la terraza Mi chica Que fuma Y que salía a fumar Arriba A la terraza Yo la veía Como si iba Como un gato Con el humo La veía irse Hacia el horizonte Mirando los tejados Va Por los tejados Tu corazón Felino Eran esas ganas Que teníamos De ese anhelo De libertad Que nos dan a veces De irnos como Me voy por los tejados Como un gato sin dueño Como dice Sabina Como un gato sin dueño Es decir Que es esa cosa De ese anhelo De libertad Que tiene el gato De repente De independencia Es una canción También sobre la independencia Dentro de una relación A largo plazo De mantener un punto De independencia Tu corazón impar Siempre contracorriente Porque en Tinta y Tiempo Estás hablando De escribir canciones En Amor al Arte Un poco también En Amor al Arte Y en Algoritmo También En Algoritmo también Estoy hablando De escribir canciones En Tinta y Tiempo Explícitamente En Amor al Arte Y debe haber más Porque es una cosa Que me gusta mucho Son los defectos De haber escuchado Mucho a Bossa Nova Y aquí este es a mí He feito en una nota Só Otras notas Van a entrar Mais a base Una só Esta otra Es consecuencia Do que acabo de decir Como he usado A consecuencia Inevitable Yo sé Cuántas veces Y recorre toda la escala Y te lo va contando Te va escribiendo la canción Y contándote La historia de las notas De eso hablamos la última vez De los madrigalismos De las cosas autorreferenciales Quiero que hablemos De canciones autorreferenciales Y de frases autorreferenciales Me gusta mucho Trabajar con elementos De metapoesía Hablar De lo que Estás contando Con la forma Con la forma Con que lo estás contando Creo que te cité La canción de Purcell Que decía Es decir que es una canción de Purcell que te describe el acto de reír en el momento que lo está diciendo. Son recursos que uno de repente cuando lo relaciona con la naturaleza o las cuatro estaciones, los pájaros. Y tú al final aquí cuando haces la canción del algoritmo, ¿hay alguna alguna aliteración de ese tipo? Para ti el algoritmo suena esto, el conflicto con el algoritmo suena a este groove. Suena el trabalenguas ese, ¿quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero?, ¿quién quiere que yo quiera?, es como una máquina. Yo creo que quiero comprarme este vaso, pero en realidad he sido inducido a creer, es sobre el libro albedrío, he sido inducido a creer que quiero comprarme este vaso. Y la siguiente pregunta es, una vez que yo creo que quiero este vaso, pero he sido inducido a comprármelo, ¿quién ha querido?, ¿quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero?, yo creo que lo quiero, pero ¿quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero?, y claro hay una cosa que pasa que es que, no sé antes cómo era en la industria de la música, pero dependías también de la radio, pero al final la radio era una persona que decidía, pero ahora dependes de un algoritmo, como puede ser el algoritmo de Spotify, que de pronto tu música se recomienda, porque yo cuando termino de escuchar el álbum de alguien en Spotify, te ponen otro álbum que tú no has elegido, ¿y quién te lo pone el algoritmo de Spotify?, y cuando estás en YouTube también lo mismo, estás escuchando música y de pronto cuando acaba la canción que tú has querido poner, aparece otra que tú no has querido poner, pero la oyes y dices, ah, pues si la quiero escuchar, mira, esto es justo lo que me apetece ahora, y de pronto dependemos, al menos desde luego en mi trabajo como youtuber, de que tus vídeos aparezcan para que la gente los pueda elegir, y en el de los músicos ahora también. Funciona como un oráculo el algoritmo, a veces le preguntas, ¿cómo voy a ir de esta calle hasta otra?, y te responde, por eso es, oh, algoritmo, es como mighty algoritmo, es como, oh, oh algoritmo, es una deidad, porque tú le dices, ¿y qué persona me conviene a mí como para intimar?, así, y el algoritmo te responde mediante Tinder y te dice, estas son las personas que te convienen, y estas son las cosas que tú deberías comprar, de acuerdo a tus gustos, y muchas cosas realmente las sabe mejor que tú, en la crisis compositiva de la cual también habla, oh algoritmo, el compositor le pregunta al algoritmo, no que debe escuchar, sino que debe escribir, dime que debo cantar, oh algoritmo, sé que lo sabes mejor incluso que yo mismo, en plena crisis compositiva estás tan desesperado que le decís al algoritmo, por favor, ¿sobre qué tengo que escribir?, seguro que el algoritmo sabe qué debería escribir de acuerdo a lo que ya ha escrito, y de hecho lo sabe el algoritmo, pero no sé si es bueno hacerle caso en eso, por eso es irónica la canción, me dicen, no, la canción es esa de protesta contra el algoritmo, porque la gente, todo el mundo dice que odia el algoritmo, lo cual no es cierto, porque todo el mundo, uno no usa todo el tiempo algo que odia, digamos, pero a nadie le gusta decir que depende de una máquina, tenemos mucho rechazo, pero entonces en un acto de sinceridad digo, mira, no es una canción de protesta, es todo lo contrario, es una canción en la que estoy protestando contra mi afán de renunciar a mi libre albedrío con tal de que me den una solución, es decir, a la crisis creativa, a la crisis creativa, el algoritmo de alguna manera es como un espejo, porque lo que te está diciendo es lo que tú más querrías ver, lo que tú más querrías comprar, y aunque te induce, pero siempre su interés económico es inducirte a lo que más inducible ya seas tú. Es una herramienta de demagogia, eso que describen los griegos muy temprano, que es aquel político que le dice al pueblo lo que quiere oír. Ahora mismo, si el algoritmo simplemente te acentúa aquello en lo que tú más vayas a clicar para que pases más tiempo en la plataforma, y eso te puede llevar como a burbujas de contenido muy extraña, ¿cuál es la alternativa? Porque ahí al menos no es muy complejo, es en plan, lo que tú detectes que esa persona va a ver, se lo pones. Y dices, vale, eso tiene consecuencias que no me gustan en el mundo real. Y dices, vale, ¿y cuál es la alternativa? Pues tendrá que ser que, o bien que alguien manualmente decida y corrija el algoritmo manualmente, pero eso es peligroso también. O bien que, porque el algoritmo al final te va a enseñar lo que tú llamas y vas a clicar. Es muy importante, por ejemplo, yo no bloqueo en mis redes las personas que piensan diferente de mí. Y hasta ni bloqueo a veces las que me agreden, porque me parece que es una parte de la expresión humana. Es, quiero ver eso que yo no quiero oír de mí mismo, que me aterroriza, que me lo griten en la cara de repente en Twitter, quiero que alguien me lo pueda decir. Es valioso. Te ayuda a verte. O sea, hay muchas cosas que la gente que no te tiene cariño te lo va a decir, pero la gente que no le gustas te lo va a decir muy claramente. A lo mejor lo piensa todo el mundo. O sea, como que a lo mejor tienes como ciertos atributos o ciertas cosas que la gente te percibe con ello, pero que solo la gente que de verdad te odia te lo va a decir de manera franca y directa y los demás van a decir, no, no le digas eso. Los grandes maestros en la vida son personas que te dicen cosas que no quieres escuchar y personas que no tienen afecto contigo porque no tienen cuidado, que son irresponsables en cómo se dirigen a ti. Me refiero, es muy desagradable Twitter. A mí entro y enseguida también es una herramienta muy cobarde porque el anonimato también genera mucho eso. Pero lo que me refiero es ejercer tu libertad. Es decir, voy a ponerme en el lugar de otros, voy a intentar ver otras opiniones, la empatía, ponerte en el sitio del otro. Y entonces ver diferentes versiones de las cosas. A mí eso me viene un poco porque me crié en una familia que tiene dos orígenes compuestos. Mi padre judío-alemán, mi madre uruguaya descendiente de la península ibérica, de portugueses y españoles, que se juntan en dos familias que no tenían nada que ver. Mi padre nació en Berlín y se escapó de los nazis cuando tenía cuatro años con mis abuelos y mi madre llevaba varias generaciones viviendo en Uruguay. Se casan y yo me encuentro en mi casa dos versiones antagónicas del mundo, con lo cual tuve que aprender a compatibilizar la versión de mi madre del mundo y la música de mi madre y la música de mi padre e intentar encontrar, como en el plan maestro, la música de mi madre que era el folclore y la parte de mi padre que era la música clásica europea. El amor es el plan maestro E intentar encontrar un puente entre esos dos mundos, intentar saber que hay diferentes maneras de ver el mundo antagónicas pero no incompatibles. Saber que un antagonismo no implica una incompatibilidad. Que el mundo es dicotómico, que muchas veces una cosa es y no es a la vez. ¿Es el mismo río? Sí, porque se llama el duero. ¿Es el mismo río? No, porque el río está constituido por el agua y el agua que está pasando ahora no es la misma que va a pasar dentro de 15 minutos. Y el lecho se va moviendo todo el tiempo. Pero es el mismo río y no lo es. Eso es como, si yo soy yo y tú eres tú. Tú eres más yo de lo que te crees y yo soy más tú de lo que me creo yo. Lo primero que hace cualquier práctica discriminatoria es describir al otro. Dividir limpiamente los que fuera y los deendo. Y por supuesto adjudicarle todos los efectos al otro. Falta más y todas las virtudes aún. Pero no es así. Con internet y con toda la mezcla de culturas y la globalización, todas esas diferencias lingüísticas van a terminar como haciendo un average, haciendo una media. Porque como que, o al menos la idea de que por distintas zonas del mundo haya distintos acentos y distintas palabras y distintas tal dentro de una misma lengua, eso es por un tema de comunicación. De que al final si es muy difícil comunicarse entre dos zonas, divergen por selección natural de alguna manera, ¿no? Como los organismos. Bueno, si eso pasa tendrás tú y Rosalía parte de la culpa por el programa que habéis hecho aquí. Que habéis hablado mucho de los neologismos de su disco, ¿no? Y como es un disco, el disco de Rosalía es un disco donde el lenguaje es esencial. Sí, mezcla muchísimos, lenguajes de muchísimos subnichos. E inventa un montón de palabras. Y genera, o por lo menos magnifica palabras. Nadie puede volver a decir, ¿qué tal te fue? Bueno, malamente. Sin que haya una referencia. Ya lo venía haciendo hace mucho tiempo Rosalía. Ese disco es genial. Pero el último, además, a mí me produjo un shock cuando lo escuché. Fue un shock lingüístico al principio. Dije, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Ese shock después derivó en fascinación, como pasa muchas veces con los shocks. Pero bueno, si eso que tú estás vaticinando pasa, tendrá mucho que ver la música urbana en nuestro entorno hispanohablante. Y no solo en él, de la historia del idioma español. Este es el momento probablemente en que tiene más penetración en todo el mundo el idioma español. Gracias a la música urbana. La música urbana, al final, como se extiende a través de internet y están escuchando a Rosalía o a Bizarrap o a quien sea, gente de Madrid y gente de Buenos Aires, un adolescente de Madrid a lo mejor tenía más en común en vocabulario con su padre de Madrid y un adolescente de Buenos Aires con su padre de Buenos Aires. Pero a lo mejor el adolescente de Buenos Aires y el adolescente de Madrid tienen un lenguaje más común entre ellos porque escuchan la misma música urbana y las mismas cosas, tienen muchísima más comunicación. La barrera geográfica no es tan grande con internet que con sus propios padres, a lo mejor. Ese proceso yo ya lo vi pasar, lo vi empezar a pasar entre Uruguay y Argentina con la televisión. Con la radio no lo vi mucho, pero con la televisión ya vi que el litoral uruguayo que tiene frontera con Argentina, la ciudad de Paysandú, Salto, son ciudades que tienen mucha influencia que ven la televisión del otro lado. Les queda más cerca la televisión argentina que la que viene de Montevideo. Entonces la metrópolis con su acento, que es Montevideo, influye menos que el acento que viene del otro lado del río. Tienes razón, empezó a pasar con la televisión y es lógico que se exacerbe con internet. Por la misma razón que las tortugas de Galápagos, de isla a isla, mientras estén separadas, tendrán caracteres propios. En cuanto se mezclan, unifican los caracteres. Es una evolución genética. Eso es lo que vio Darwin. El Beagle, que de pronto como que en distintas islas, la misma especie de pájaro había desarrollado atributos distintos. Por el aislamiento. Porque no podían volar de una isla a otra. Claro, se da cuenta de que las especies tienen cosas en común, pero cosas que las han diferenciado y establece que tenían un ancestro común, que generó esa división. Pero también lo vio los lingüistas con el concepto de memes. Hoy en día la palabra meme se usa mucho como una especie de broma concreta o de referencia concreta a un hecho, pero el meme en realidad es una unidad, una unidad cultural que se comporta de manera genética. Eso es. Eso lo dijo... Dawkins. Dawkins, ¿no? En el gen egoísta. Aquí hicimos otra pausa y luego volvimos a hablar del amor y del plan maestro. Hasta el ser humano funciona por seducción, digamos, ¿no? Hay nichos adaptativos para todo. Hay para todo, para todo. Y eso es lo bonito también, que encontrará gente con una enorme capacidad de seducción en cualquier área y que hay un montón de otras personas a las que no le funciona. Hay gente que no quiere ser seducida, que quiere que le gusta justo lo contrario. La seducción es un juego sumamente complejo. Hay tantos deseos de seducción como personas ahí en el mundo. El amor es el plan. El amor es el plan. El amor es el plan maestro. El amor es una de las, debe ser una de las temáticas más visitadas. Es decir, podemos apostar ahora a prender una radio y empezar a pasar de dial en dial y el 85% de las canciones van a ser de amor. Sobre todo del enamoramiento, del primer enamoramiento o del desenamoramiento, que son los dos extremos, digamos, de la cadena del amor. Es una temática que me interesa muchísimo, que aparece mucho en mis canciones, pero intento siempre eludir el estereotipo de la canción del enamoramiento y del desenamoramiento. Tengo muchos enamoramientos y desenamoramientos, pero intento llenar el hueco del medio, digamos. Pues me encanta hablar contigo. Vamos a hablar de todas las canciones y de todos los temas. Pues a mí también me ha encantado, Jaime. La verdad que es un privilegio. Es decir, me gusta mucho hablar contigo porque tienes todos los planos de análisis, ¿no? Desde la parte musical, evidentemente, la parte de tu formación científica, además de física y matemáticas, que hiciste también, que eso se nota también en la capacidad analítica. Pero hay una parte tuya que es difícil conocer hasta que de repente uno no te conoce en persona, que es una parte más emocional también, ¿no? Que es como que tienes una aproximación también a ver qué es lo que pasa con los sentimientos dentro de las canciones o de la música y eso te felicito, me encanta, la verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. A mí me ha encantado. Gracias.